muy buenas aquí estamos de vuelta en un nuevo vídeo bienvenidos un día más a céntimo a céntimo bueno qué tal espero que estéis entendiendo un poco el funcionamiento del marketing de afiliados gracias a los vídeos que subo a mi canal ya sabéis que si tenéis cualquier duda relacionado con esto con el cpa con cualquier cosa me podéis contratar sin ningún problema aquí abajo en la caja de comentarios a mi whatsapp oa mi correo electrónico céntimo a céntimo 22 una cosa más antes de empezar con la explicación y es que hay un sorteo activo ahora mismo de 8 ebooks de cpa y de ganar dinero en internet que son especialmente buenos así que os voy a dejar aquí abajo el vídeo en el que os explico la forma para participar sinceramente os recomiendo que lo hagáis ya que va a merecer bastante la pena el ganador nos va a agradecer bastante entonces en el vídeo de hoy me gustaría enseñaros un nuevo programa de afiliados que me ha parecido muy bueno y que es además una forma muy fácil de generar comisiones o de generar tus primeras comisiones y además nos va a enseñar una estrategia un método con tráfico gratuito es decir que no vas a gastar ni un euro en este método en esta estrategia entonces voy a empezar directamente con la explicación una cosa que sí que os voy a pedir es que por favor os suscribáis al canal ya que yo lo agradezco muchísimo y la verdad es que no os cuesta nada entonces ahora sí que sí no os aburro más voy a empezar ya estoy en esta página skillset que es una página simplemente en la que vamos a poder ver cursos y vídeos de educación en el que pues mira por ejemplo si nos vamos a la ilustración pues va a haber muchísimos cursos micro cursos en este caso por ejemplo ilustraciones digitales de media hora dura este curso entonces vamos a promocionar la página en general y a ganar dinero con ella entonces pero céntimo si yo quiero generar una comisión el usuario va a tener que comprar este este curso está esta página no no estáis muy equivocados lo primero que vais a hacer va a ser bajar hasta aquí abajo y le vais a dar a afiliados afiliates después de eso vais a bajar y bueno ya vais a ver que hay más de 27.000 cursos o clases online y bueno esto lo podéis leer sin problema fijaos aquí dice skillset affiliates los afiliados de skillset van a poder ganar 10 dólares de comisiones por cada nuevo usuario que se registre a la prueba gratuita entonces voy a darle aquí a joinframe a unirme a la plataforma y esto lo engañó recientemente en vez de 10 dólares vamos a estar generando 7 aunque fijaos vamos a estar generando 7 dólares cuando alguien se registre con nuestro link de afiliado y simplemente inicie la prueba gratis de un mes en la plataforma cuando inicie esta prueba gratuita sin costo alguno de un mes vamos a generar 7 dólares fijaos si sólo si conseguimos una conversión diaria que es facilísimo con los métodos que os voy a enseñar ahora vamos a ganar 7 dólares al día y 210 al mes con os podría decir 10 minutos de trabajo diario si sólo queréis generar una conversión entonces simplemente le dais aquí a apply to campaign y os hacéis una cuenta vale es bastante sencillo como podéis ver aquí nos va a pedir una página web céntimo yo no tengo página web no te preocupes porque simplemente puedes poner aquí un landing page quizás hasta puedas poner una página de facebook yo lo probaría si no tienes acceso a landing pages y bueno simplemente reina este formulario y ya estaría en cuanto al mínimo de pago y estas cosas son 100 dólares que te van a pagar en el día 15 de cada mes es decir si ahora estamos a día 3 hay que esperar a que acabe ese mes y después el día 15 es decir yo ahora mismo tendría que esperar un mes con 15 días más o menos bastante esto pero no preocupes ya que un mes con 15 días se puede generar fijaos 50 conversiones diarias 10.500 dólares al mes de forma gratuita 50 conversiones diarias que vale al principio a lo mejor es un poco difícil sin embargo en cuanto empecemos a generar los primeros euros los primeros dólares empezamos a hacer anuncios en facebook empecemos a expandir esto pues al final es son conversiones facilísimas sin embargo os voy a enseñar método gratuito ya os lo he dicho entonces os hacéis una cuenta y simplemente veis que yo voy a usar las dos fuentes de tráfico más importantes de forma gratuita en internet que son quora y twitter obviamente esto se puede hacer con facebook se puede hacer con gmail se puede hacer en whatsapp en cualquier sitio gratuito en cualquier red social gratuita se puede usar esto simplemente aquí fijaos que en la página oficial de skillshare voy a volver dejadme entrar aquí se pueden ver los cursos disponibles entonces si yo le doy por ejemplo a foto en film y yo busco por aquí dejadme darle aquí a film en vídeo vale y yo simplemente voy a buscar aquí photoshop por ejemplo que es algo que la gente busca photoshop ya vais a ver que hay muchísimos cursos de photoshop el usuario los va a poder ver de forma gratuita simplemente registrándose entonces el objetivo es el siguiente vamos a ir una categoría al día aproximadamente y vamos a ver un poco los contenidos que hay como por ejemplo animación el día de hoy pues voy a buscar storyboarding vale pues storyboarding animación de carreteres yo recomiendo entre tres y cinco diarios en este caso voy a centrarme aquí veis que he buscado en editar fotos esto estoy en cuora español podéis ingresar en cuora inglés y buscar simplemente photoshop entonces por ejemplo esta persona está apuntando cuál es el mejor programa para editar fotos pues tú lo vas a decir el mejor programa para editar fotos es photoshop en esta página puedes ver muchísimos cursos de forma gratuita y ahí le enlaces tu enlace tu url de afiliado en twitter por ejemplo que es más personal he buscado hay one to learn photoshop que significa yo quiero aprender photoshop en inglés entonces he puesto el hay ya que si busco directamente photoshop van a salirnos muchos cursos en vez de gente que realmente está buscando aprender entonces este usuario yo quiero aprender la forma de editar vídeos pues editar vídeos y hacer cosas en photoshop pues perfecto porque esta página además de photoshop también está por ejemplo adobe premiere que es un editor de vídeos veis adobe premiere hay bastantes cursos sobre adobe premiere entonces a este usuario simplemente le responderíamos así le daríamos a su perfil le daríamos a mensaje y le daríamos hola en esta página web yo también está buscando alguna forma de aprender este tipo de cosas y la verdad es que encontré esta página web que me ayudó muchísimo de forma gratuita vas a poder aprender estas cosas y otra cosa que yo recomiendo es que le hagas pensar a este usuario que tú estás digamos en su posición es decir yo le diría en mi caso yo aproveché la prueba gratuita de un mes y me vi pues el 80% de los vídeos de photoshop entonces este usuario va a pensar muy bien entonces yo voy a aprovechar del mismo modo está esta prueba gratuita de un mes y en cuanto se registre ya estaríamos generando los 10 dólares entonces una vez que tenemos 100 dólares que es el mínimo después de eso vamos a empezar a hacer anuncios en facebook esto ya obviamente es al cabo de un mes y pico como yo os he contado al principio aunque esto se puede hacer en muchos ámbitos repito y una categoría al día buscando diferentes vídeos en este caso es adobe premiere pues si yo buscara en su categoría pues que sería de películas y vídeo además de adobe premiere yo también buscaría en twitter alguien que esté buscando como por ejemplo hacer pues veis aquí adobe premiere after effects seguro que hay otra persona que está buscando after effects entonces vais una categoría al día que hay bastantes como podéis ver y ya os aseguro que vais a generar bastantes conversiones entonces esta página es bastante buena yo sinceramente os la recomiendo bastante que os hagáis una cuenta desde ya y que empecéis a promocionarlo de forma gratuita como locos ya que sólo imaginaos 100 diarias vamos a estar ganando 21 mil dólares al mes sólo pensad un momento lo que haríais si tuvieras 21 mil dólares de verdad me gustaría que lo pensaráis imaginad en vuestra cabeza que lo tenéis el dinero de forma física eso os va a ayudar bastante yo recomiendo que os levantéis todos los días y penséis voy a conseguir esto y os lo imagináis en vuestra cabeza el dinero en vuestras manos o lo que haríais si tuvierais el dinero entonces de verdad esto es algo que yo hago siempre todos los días y te ayuda bastante a dar pues ese primer paso ese primer empujón que al final es el más difícil entonces este ha sido el vídeo como siempre si tenéis alguna duda por favor me la plantees aquí abajo en los comentarios y bueno espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo y adiós